La Organización Mundial de la Salud informó este domingo la existencia de 44 pacientes de neumonía de origen desconocido. Hasta ahora el virus ha afectado a al menos 59 personas. Tú has destruido y el origen de la destrucción eres tú. El cielo se ha vuelto gris, los párbaros ya no cantan, los osos ya no hibernan nunca más. Los sabios ya no existen, no podrás beber su savia, no podrás respirar nunca más. Mírame, mírame, mírame que estoy ardiendo, el sol se ha vuelto mi enemigo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que estoy muriendo, sálvame. Quiero renacer, quiero revivir. Quiero renacer de ti y de a mí tu reluz. Quiero renacer de ti y de a mí tu reluz. Quiero renacer de ti. El cielo se pondrá una vez más Lo verde se torna guis, ya no frutos ni no flor grito por ti Háblame, 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 que estoy escuchando Mi nombre es Gea, protectora de la tierra Y siénteme, 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 que estoy muy cerca, cerca de ti Mi Mi Quiero 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh